Queremos justicia y que mañana le canten, que le canten la medida de cohesión. ¿No van a poder asistir al donatorio? Sí, vamos a estar aquí mañana. ¿Ya? No digo, al donatorio. ¿Es para el donatorio que no van a poder asistir al donatorio? Ya el niño ya está muerto, por desgracia. Pero lo que queremos ahora mismo es justicia. Eso es lo único que queremos. Te vemos que era de impotencia. ¿Conocías tú a los amigos de tu padre? ¿A tu máster? Sí, lo conocía. Conocí al niño desde que me conocí embarazada. Yo estaba embarazada. Antes de estar embarazada, lo conocí a él. ¿Y al enterarte de que él está implicado en la muerte de tu hijo, siendo tan cercano a la familia? Una gran traición. Es muy doloroso. ¿Y usted se mantendrá vigente mañana el velatorio? ¿Se pensan que ustedes no van a poder asistir? No saben todavía. Todo depende de cómo uno vaya mañana. Yo pensé que ellos quieran alargar el proceso. Y quería que ninguna de las familias que no íbamos presencia. Pero aquí vamos a estar. Aquí vamos a estar porque nunca vamos a alcanzar. Ya no tenemos el bebé en la casa que queremos justicia. Pero yo confío ya en el Ministerio Público y la Justicia Dominicana que ya nosotros ya mañana vamos a salir de esto y se haga justicia. ¿Cuál es el señor presidente también? ¿Cuál es tu nombre? Janilis Camilo. ¿Qué tú eres? Yo soy la tía de Naca. Ok. La tía de Nini. Pero ya mañana, gracias a Dios, no vamos a llegar allá, pero mañana ya ellos no se van a salir con la suya. ¿Cuándo lo van a sepultar al niño luego del velatorio? El sábado, si Dios quiere. ¿Lo cremarán o lo van a sepultar? No, lo van a sepultar. ¿Y van a atrasar por esta situación? ¿Van a atrasar allá el acto fumo? Sí, si se tienen que seguir atrasando porque ellos quieren cansarnos, cansar a mi hermana que está medicada todavía, que la tenemos aquí parada para que vean, entonces aquí vamos a estar, a veces que sea. Vemos que ustedes están portando por los cheques, por la imagen de la última foto de Joker. ¿Esto tiene algún significado para ustedes? Claro que tiene un significado. Es una foto de lo que más queríamos, de la razón de mi vida, mi primer bebé, mi primer hijo. ¿Puede mi cifra, por favor? Muchas gracias. Gracias. Queremos justicia. Gracias. Es lo único que queremos.